Y hacen por lo menos 80, no, 76, 76 años. Y en este momento le quita brillo el hecho de que esté cerrada la frontera, que sigamos pataleando en lo mismo. Pero me trae recuerdos muy lindos de cuando Iguazú era pujante. La pandemia nos dejó una gran herida, vamos a ver si la superan, porque según las autoridades está la voluntad, pero yo no veo que podamos comunicarnos todavía con Brasil, que es muy importante para nosotros, para Iguazú especialmente. Quien ha vivido en esta zona de la triple frontera y ha pasado por distintos procesos, el hecho de la libertad y de poder contactarse, no por cuestiones comerciales, sino de familia y de amistad con los vecinos países es fundamental, ¿no? Es, sí, la vida social es muy importante. Si vos no tenés amigos con quienes conversar y socializar, no sos feliz. Estás solamente para trabajar y la vida no es solamente eso. ¿Usted cree que las condiciones sanitarias están dadas como para la apertura de la frontera? Y si en otras partes están abriendo, ¿por qué nosotros no? Eso es lo que yo me pregunto. Iguazú siempre fue castigado. Hay mucha envidia. Cuando teníamos el Mozarteo, en posadas ponían música española, danza española para hacernos la competencia. El Mozarteo era internacional. Bueno, y así, no quiero recordar lo malo, pero es duro, es duro vivir en Iguazú.